Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ve. Con las dos manos nos saludamos, pero con un ruido con los pies. Bueno, yo les cuento que hoy día es lunes, y lunes tiene el sonido inicial luz, ¿sí? De lunes. Entonces yo voy a traer todos los lunes, esta luna, para recordarles que es lunes. Ahora sí, se queda por acá. Y yo les cuento que he traído una muñequita. Ella se llama Isabel. Isabel, tiene el sonido i, muy bien, Isabel. Isabel nos quiere decir algo, vamos a escucharlo, a ver, ¿qué nos quiere decir Isabel? A ver Isabel, a mí me gusta el verano, a mí me gusta el sol, a mí me encantan los helados de chocolate, fresa y limón. A ver, otra vez Isabel, quiero escuchar. A mí me gusta el verano, a mí me gusta el sol, a mí me gustan los helados de chocolate, fresa y limón. ¿Qué habrá hecho Isabel? ¿Qué habrá hecho Isabel, chicos? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá cantado? No. ¿Habrá bailado? No. ¿Habrá contado un chiste? No. Habrá... ¿Qué habrá hecho Isabel? Bueno, les cuento que Isabel, ella ha expresado lo que más le gusta. ¿Qué dice Isabel? Que le gusta el verano, que le gustan los helados de chocolate. Muy bien, entonces Isabel ha expresado lo que más le gusta. ¿Y eso qué se llamará, mis Aurea? Eso se llama poema. Sí, poema. Los poemas son eso, lo que a nosotros, lo que nos gusta expresar. ¿Qué nos gusta, no? A eso. Lo que expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que más nos gusta. De eso se tratan los poemas, chicos. Ahora van a abrir sus compendios y van a buscar el tema poemas. Y los van a repasar con ayuda de sus papitos y luego van a colorear. Muy bien, chicos. Isabel y yo nos vamos hasta el día de mañana. Besos. Chau, chau. Cuídense. Chau, chau.